Una cámara de televisión captó el momento en el que supuestos manifestantes en el estado Táchira, en Venezuela, arrollan a dos policías tras secuestrar un autobús. El vehículo pasó por encima de los uniformados que acordonaban el lugar para mantener el orden público y no alcanzaron a reaccionar por el acto violento. Las imágenes a continuación pueden herir susceptibilidades. Hacen parte de la investigación por los hechos. Empezó como una manifestación pacífica. Estudiantes chavistas y opositores protestaban por el alza en el precio del transporte público. Las manifestaciones en las calles de San Cristóbal derivaron en disturbios y en medio del caos murieron los dos policías. Los agentes murieron en lugar de los hechos. Cuatro policías más están heridos de gravedad. Al menos 44 personas fueron detenidas y con un paro de los conductores públicos colapsó la ciudad. Inconformismo y violencia. Una mezcla peligrosa en una Venezuela agobiada por la crisis. El Táchira vuelve a ser epicentro de una gran manifestación por el descontento social. En esta ocasión, estudiantes chavistas y opositores se unieron y salieron a las calles desde tempranas horas para condenar que a partir del primero de abril el pasaje les costará dos veces más. La protesta se salió de control cuando un grupo de encapuchados se robó varias unidades del transporte público del terminal de San Cristóbal y las retuvieron dentro del Instituto Universitario de Tecnología. Sin previo aviso, utilizaron un autobús para remeter contra funcionarios de la Policía Nacional y del Táchira que estaban apostados junto a los estudiantes en las cercanías del centro de estudio. Tras el impacto, dos policías perdieron la vida y cuatro quedaron en grave estado de salud. El director de Poli Táchira, Amador Torres, informó que las víctimas fueron identificadas como Armando Márquez, de 25 años de edad, perteneciente a la Policía Nacional Bolivariana y Melisa Soler, de 20 años, adscrita a la Policía del Táchira. La unidad de transporte público fue dejada abandonada por los criminales dentro de la sede del IUT Los Andes. Usuarios de la red social Twitter publicaron varios videos de los disturbios. Al menos 44 personas están detenidas por estos hechos. Por su parte, el gobernador del estado Táchira, José Bielma Mora, se pronunció y lamentó la muerte de los funcionarios en su cuenta en Twitter. Adelantó que ya iniciaron las investigaciones para dar con los encapuchados. El Ministerio Público asume la investigación para dar con los responsables de los trágicos hechos ocurridos por presuntos estudiantes del IUT. Lamentamos la pérdida de efectivos policiales quienes cumplían labores de vigilancia lejos del lugar donde se generaron hechos de protesta. Como medida de solidaridad y también manifestando su rechazo al robo de las unidades del transporte público, el Sindicato de Transportistas de Táchira anunció que el gremio realizará un paro indefinido, hecho que ocasionó un importante colapso en la movilidad de los ciudadanos de esta parte del occidente de Venezuela. Establecemos contacto en San Cristóbal, Venezuela, con Juan Carlos Palencia, diputado del Consejo Legislativo del Estado Táchira. Diputado Palencia, muy buena noche y gracias por acompañarnos. Bienvenido al informativo de NTN24. Muy buena noche a toda la audiencia de NTN24 de Latinoamérica. Diputado, usted está denunciando a varios diputados del PSV y al gobernador del Estado Táchira, José Vielma Mora, de ser los responsables de la violencia por las protestas del día de hoy. ¿Por qué esa denuncia? ¿Qué pruebas tiene? Ciertamente, el Bloque Democrático del Consejo Legislativo hacemos responsable al gobernador Vielma Mora y a los diputados del PSV porque desde hace días atrás ellos vienen planificando una protesta en contra del transporte, en contra del sector transporte que se encuentra con la mesa de la Unidad Democrática. Y así, a su vez, nosotros, el Consejo Legislativo, vimos varios dirigentes del PSV planificando esta protesta para el día de hoy. Pero vemos que enlutaron a hogares de las familias de los tachirenses, familiares de la policía, porque observamos que fallecieron estos dos policías arrollados producto de un secuestro de una unidad, de una unidad que fueron secuestrados por dirigentes del PSV. Para poner un poquito más en contexto, el IUR Región Los Andes es una institución de educación superior que se encuentra en este momento intervenida por el gobierno. Los directivos son dirigentes activos del PSV y también la dirigencia estudiantil es del PSV como tal. Ellos lo que querían era darle un escarmiento al sector transporte como tal, pero vemos que se les escapó de las manos y terminó en un trágico accidente. Los dirigentes que se encuentran detenidos en la sede de Poli Táchira, en su mayoría son dirigentes del sector juvenil del PSV. Es por ello que nosotros responsabilizamos a los diputados del PSV y al gobernador Miguel Mamora por estos hechos vandálicos que ha demostrado ante el pueblo del Táchira, Venezuela y el mundo de que ellos son los que promueven la violencia. Quisiera puntualizar entonces, los dirigentes estudiantiles que ustedes vieron que ingresaron y que tuvieron estas reuniones con los diputados, ¿serían también algunos de los que están detenidos en este momento? Y en todo caso, ¿se les habría salido de las manos la situación hasta causar la muerte de los policías? Sí, ciertamente, porque vemos que este Instituto de Educación Superior siempre sale a protestar a favor del gobierno o en contra de un sector que alversa al gobierno. Siempre lo han utilizado como un órgano de protesta para efectos de criminalizar a los sectores democráticos. Insisto en el tema de la responsabilidad. ¿Los estudiantes, ya está claro, los que manejaban el bus, quiénes eran? Sí, ciertamente, ya los tienen plenamente identificados y hay claras vinculaciones con el partido de gobierno del PSUV. Yo les quiero hacer un llamado al Ministerio Público y a los órganos de investigación criminalística como el CICPC y al órgano del Poder Judicial, los tribunales de la República, que no engaveten esta investigación y que se llegue hasta sus últimas consecuencias y que se establezcan claramente los autores materiales e intelectuales, porque aquí están involucrados ciertamente actores del partido de gobierno que ocupan cargos en la administración pública. Le hacen un llamado que se haga justicia en estos asesinatos. Quisiera preguntarle, ¿en este momento cómo se encuentra la situación? ¿Ya está bajo control o también hay una convocatoria para el día de mañana y continuar con estas protestas? Sí, ciertamente, en estos momentos, la ciudad de San Cristóbal se encuentra en una tranquilidad. Nosotros, los factores democráticos, le hicimos un llamado a nuestras filas y le hicimos un llamado a todo el pueblo del Táchira a la paz y a la tranquilidad. Y dejamos esto en las manos del Poder Judicial y el Ministerio Público y los órganos de investigación criminal. El sindicato de transporte se solidarizó y convocó un paro, pero luego ya restableció el servicio. Ahí es una indignación en el cuartel de policía porque se dicen que quieren liberar a los autores materiales de estos hechos lamentables. Entonces, ahí en el cuartel de Politáchira nos llega la información de que sus compañeros de trabajo, de los funcionarios muertos, se encuentran reclamando de que no sean liberados y ellos van a ser vigilantes de que se llegue la investigación hasta sus últimas consecuencias y que no se está penada por ser de alguna u otra manera miembros del partido de gobierno o afectos al partido de gobierno. Juan Carlos Palencia, diputado al Consejo Legislativo del Estado Táchira, gracias por habernos acompañado en esta emisión del informativo NTN24. Muy amable por su tiempo. Una buena noche. Muchísimas gracias.